Hola, muy buenas a todos, soy Niper y hoy estamos aquí, después de bastante tiempo, para un video de noticias de Shadowverse, porque las cosas siguen evolucionando, la rueda sigue girando y hay que hacer que ciertas cartas no se estanquen en los mazos que están actualmente, no sean siempre estrictamente los mismos y se haga aburrido el juego y también si hay algunas cosas que tienen algún problema de diseño o se establece demasiado, también hay que permitir que sea jugable en el resto de cosas porque si solo se juega una cosa va a ser bastante fácil leer lo que hacen otros rivales o lo que pretenden hacer y así pues da un poquito de juego también de preparación de mazos y demás, esto es bastante mejora para lo que es el juego en si mismo ¿De que son estas modificaciones? Pues son unas modificaciones que ya están aplicadas ahora mismo y han mejorado cierta cantidad de cartas el mejora de cartas siempre es más partida de ello porque si reduces una carta, la nerfeas, estas quitándola del juego o al menos quitándola de presencia pero las cartas que no están bien no las vuelves a meter, entonces estás bajando la potencia del juego incrementando la potencia de ciertas cartas no estás limitando lo que ya está pero permites que algunas cartas vuelvan a aparecer y en este caso estamos viendo algunas cartas que tenían algunos problemas con lo que estaba ahora mismo la dica por ejemplo sería una de ellas que es la primera de las cartas que vamos a ver hoy la dica antiguamente era una carta encerrada prácticamente siempre en mazos de hadas por su habilidad de preludio y ya cuesta bastante cara de por sí misma, coste 5, 4-4 y de preludio antiguamente si hay 2 o más hadas en tu mano infligas 4 puntos de daño a un combatiente, eso era muy limitante porque tenías que tener 2 hadas para que hiciera 4 daño a un único objetivo y eso era un pequeño problema contra ciertos combatientes que o no pueden ser objetivo o tienen limitación de fuentes de daño porque por ejemplo ahora mismo en clerical está surgiendo aunque muy lentamente y no creo yo que vaya a superar ciertos mazos un mazo dedicado a la carta legendaria de la fuerza que impide que todas las combatientes que tengas en mesa sufran más de 3 puntos de daño de cada fuente y esto está muy bien porque ahora cambiaría su preludio para inflige 2 puntos de daño a un combatiente enemigo y si hay algún hada, alguno, no tiene por qué ser 2 o sea puedes haberte la generado con cualquier cosa entonces inflige también 2 puntos de daño a todo lo que hay en la mesa en área eso es muy muy bueno porque sigues haciendo lo mismo de antes con una condición muy inferior pero además con 2 fuentes de daño y siempre 2 fuentes de daño es bastante mejor es una mejora increíble para la deca la vamos a volver a ver gracias a esto no creo pero se le puede llegar a pensar en algunos mazos que se le puede incorporar ya sea en el terraformico o en el de amaz si es que se vuelve a jugar amaz porque el terraformico está muy fuerte actualmente no es esencial porque no lo va a ser pero es una carta que es una opción más que surge por ahí y también una cosa más a la cual tienes que pensar que te puede llegar a enfrentar en alguna partida en partidas de clasificatorias que tengas tú por ahí sueltas en torneo como lo tienes delante pues no te va a sorprender pero esto sería una carta que a lo mejor si queremos en alguna cantidad ¿qué es la que le han cambiado a ella también? pues tenía un combo bastante caro porque ella costaba 5 y el hechizo de la dica costaba 4 ahora pasa a costar 3 haciéndolo un poquito más jugable porque pasa de ser el coste completo de 9 que es una exageración a coste 8 que sigue siendo muy caro pero bueno algo más jugable por así decirlo también tenemos estas dos modificaciones que como son menores porque solo cambian el coste pues no está mal pero en verdad no son tan menores porque estamos hablando de combatientes los cuales vamos a poder jugar un turno antes y van a poder combar con más combatientes o con más hechizos en un mismo turno incluso en los turnos si llegamos a turnos finales de la partida en los cuales el máximo es de 10 pues tener esa opción extra de cosas está muy muy bien y cuáles serían otras de las cartas pues serían por ejemplo Saren Saren es una carta legendaria y clerical que es estrictamente dedicada a mazos de amuletos actualmente no se ve los mazos de amuletos porque el que hay ahora mismo de amuletos es para que se rompan cuando entra fuerza y así se aplica la habilidad de fuerza de todos sus combatientes por lo tanto no quieres que se rompan antes pero pensando que estas cartas van a estar aquí durante mucho tiempo pues podemos pensar de que reciban un poquito más de apoyo los mazos de amuletos que es lo que hace a Saren pues es muy completa para todo pero tienes que estar en eso con amuletos además tenía un problema que era coste 5 es un problema y no es un problema ¿por qué? me explico actualmente hay una carta que es una tortuga que te busca un combatiente de coste 4 ese combatiente de coste 4 estábamos en el conflicto de Kurt y Elana normalmente llevamos solo un Kurt y tres Elanas para evitar de que si te roba algo sea ese Kurt porque lo que quieres robar es a Elana que es la mecánica del mazo en el cual vas a utilizarla si ya metemos a otro combatiente más de coste 4 obviamente no tiene una sinergia con el mazo de Elana aunque podría llegar a tenerla en un futuro pero también el tema es si después estás con eso de Kurt Saren etc es demasiada gente en el turno 4 es muy bueno porque el reducirle el coste la hace más jugable también si solo vas a llevar una carta de coste 4 haces que la tortuga vaya a buscar a Saren eso está muy muy bien es bastante aceptable si dedicas el mazo a este tipo de mecánicas pero ya os digo es una mejora no es algo que digas oh se va a jugar a muletos inmediatamente no pero es algo que necesita esta carta lo mismo que le pasa con Orchis Orchis coste 7 mazo dedicado a Marenetas cuando ahora mismo los artefactos están endiosados y sobre todo en el limitado si vais a el limitado es terrorífico jugar contra cualquiera que juegue dimensional por los malditos artefactos que en turno 4 te hacen OTK pero bueno que está por ahí esta carta reducirle el coste la hace a lo mejor jugable es salud de las cartas ya os digo no son algo que vaya a hacer que el juego diga oh se va a jugar esto inmediatamente pero es algo que dices es que a lo mejor la carta vuelve a tocar a mesa eso está bastante bien y recordar esto todo hace de que estas cartas al ser bufadas no van a reducir el coste al ser a la hora de ser fabricadas no es cuando cuando nerfeas una carta que dices es que la han nerfeado entonces voy a no no quieto paro no es como como lo otro esto sigue siendo que ahora mismo quien tenga la suerte tiene estas cartas que yo por ejemplo tengo a la dica animada y todo pues dirás oh a lo mejor la puedo llegar a usar ya os digo es algo que hace mejor al juego no como los nerfeos que es se me ha escapado el caballo está atropellando a la gente por la calle pues le voy a pagar un tiro esos son los nerfeos y vamos a otra de las cosillas que es tenemos un evento y el evento se activará ahora mismo lo estoy grabando el día 28 a las 9 de la noche y se activará a la hora esta madrugada sobre las 4 de la madrugada como podéis ver ahí de que trata el evento pues es de codegeas ya están a la venta los líderes que podréis comprar un líder para cada una de las facciones pero también vamos a tener como os acordáis de las de las el evento este que hubo de Karil Kokoro y Pekoyin de las Princess Connect que os enfrentabais a ciertos gatos y después a Kaiser al final del todo pues va a ser ese tipo de evento vamos a tener a ciertos NPCs con mazos bastante estúpidamente chetados y vamos a conseguir puntos con esos puntos vamos a conseguir logros y al completar cierta cantidad de logros vamos a dar un montón de cartas que son cartas jugables que ya existen pero con la estética de codegeas y al darnoslas las tenemos las 3 copias y eso está bastante bien por si las cartas son de una releza bastante elevada este evento solo contiene una carta dorada que la vamos a ver por aquí abajo sería esta Victoria Plastante la de Imperial pero al menos son 3 copias de una carta dorada que si la necesitabais pues mira la vais a tener por aquí y es eso vamos a tener un montón de cartas que nos van a regalar con estética diferente también tendremos el típico tag como el tag de los gatos esos rupias muy importantes vamos a tener sobres y una esfera animada la esfera animada para los coleccionistas nos va a gustar muchísimo sobre todo si nos toca algún líder que yo llevo dos expansiones sin ningún líder tenemos aquí todo lo que hace falta para ganar muchos logros pero quedaros con el tema de que es un evento sencillo va a tener ciertos enfrentamientos los cuales solo tenéis un enfrentamiento al día así que intentar prepararlo previamente que será el de mayor rareza pero todo lo demás no os preocupéis porque es algo que podéis entrar hacerlo 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 y al final si completáis las quests que os ponen ahí malos será que no tengáis todo lo que aporta este evento y ya estaría por aquí me parece que es un evento bastante óptimo a ver va trata de una serie de animación bastante conocida por todos que si no la habéis visto os la recomiendo que es colegas primera y segunda temporada todo lo demás es mentira cuando veáis el final de la segunda temporada sabéis por qué os digo es una serie muy recomendada para todo el mundo a mí me parece uno de los mejores seinen de su época después hubieron otros que les pasaron por encima un poquito pero si no os desagrada demasiado el estilo de dibujo de los personajes que son excesivamente estilizados pues el resto es una historia muy muy interesante yo os la recomiendo si tenéis tiempo para verlo se ve en un fin de semana si no tenéis otra cosa que hacer y ya estaría por aquí os dejo que voy a intentar que Patatín me permita subir este vídeo hoy porque está intentando encodear los vídeos del SVO de SAO ya tengo 3 de los partidos son 7 es duro pero bueno Patatín lo está pasando muy mal con el calor que está haciendo yo ahora mismo he apagado el ventilador para poder grabar este vídeo y ya os dejo por aquí nos vemos espero que esta noche si esto se ha logrado subir esta noche estaré en directo viendo algunos de los animes que he descargado ya y tengo acumulados unos cuantos así que sin más dilación me despido hasta luego hasta otra y apaguemos de forma anual como siempre porque como voy a perder la patatica de cosas automáticas si ya le cuesta sobrevivir ehe ¡Gracias!